hola que tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón y desde aquí desde el hotel boutique finca mi refugio realizaremos una hermosa decoración de una cuna así es que preparen acrílicos y pinceles que les parece comenzamos aquí tenemos la cuna en un fondo blanco y vamos a pintar esta parte de los pies y aparte la parte del frente la cabecera es con unas flores muy sencillas y requerimos pintura acrílica en color turquesa blanco rosa pastel azul pastel un pincel raciel y mucha creatividad cargo mi pincel un poco de color turquesa en una esquina muy poca poco de color blanco descargo en mi paleta de color por ambos lados y aquí voy a apoyar mi pincel con un corte a 45 vamos a hacer unas ve vamos a marcarlo aquí son flores pequeñas de cuatro pétalos 1 2 subo y bajo subo y bajo subo y bajo aquí ustedes pueden ir acomodando aquí estoy haciendo subo y bajo es un pincel plano recuerden estoy utilizando pincel de filamento de nylon 1 2 1 y 2 con el color azul también vamos a dejar el color azul por fuera blanco por dentro y hacemos lo mismo vamos a ir alternando los colores que se nos vean diferentes colores ya que esto es una cuna que va a estar aquí en el hotel finca mi refugio y puede ser una cuna totalmente unisex ya sea para niño o para niña son colores muy 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 suaves y lo que quiero es de que se vea muy delicado el trabajo aquí estamos trabajando pincelada manos libres y ustedes se van a preguntar y dónde se encuentra el hotel finca boutique mi refugio se encuentra en la calle de cedro aquí en chiconcuac morelos se la van a venir a pasar increíble aquí pueden descansar tiene alberca tiene alberca tiene un gran jardín sé que va a ser un viaje inolvidable cuando ustedes vengan y la pasen aquí unos días de descanso quiero agradecer a mi amiga rocio bejarano que siempre siempre nos recibe aquí y que nos permite bueno venir a plasmar nuestro sentir nuestro trabajo en cada uno de los detalles que tienen aquí en el hotel finca mi refugio aquí voy a utilizar un verde menta y un verde pastel muy apastelado muy suave uno dos tres y salgo nuevamente para hacer mis hojas uno dos tres salgo y aquí vamos a alternar las hojas que ustedes quieran recuerden es un verde pastel y un verde menta estoy utilizando un pincel plano de filamentos de nylon los cuales me permiten trabajar perfectamente la pincelada uno dos salgo uno dos salgo todo lo vamos a ambientar de acuerdo al gusto de cada quien cualquier comentario bueno malo o regular ustedes me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail punto com o bien en facebook como miguel rincón artista no olviden suscribirse a mi canal estudio miguel rincón y darle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que subimos un video las invito y los invito para que también se suscriban al canal de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más o bien en facebook como ricardo guerra artista plástico estamos trabajando con pintura acrílica no importa la marca lo que importa es el gusto por el color con pinceles raciel un pincel plano de filamento de nylon aquí estoy haciendo unas líneas con la punta de mi pincel muy finas para hacer unas pequeñas hojas aquí ustedes pueden observar es pincelada de ese punta apoyo arrastro levanto mi pincel y salgo en punta punta apoyo arrastro y salgo en punta y salgo en punta vamos a ambientar con las hojas que sean necesarias con esta imagen vamos a ir repasando todas nuestras pinceladas básicas punta apoyo deslizo punta punta apoyo deslizo punta y así vamos a ir haciendo cada una de ellas usando mi pincel delineador usando mi pincel delineador y el color blanco de titanio mi pincel liner voy a perfilar cada uno de mis pétalos diluyendo la pintura un poco con agua para que únicamente trabaje la punta de mi pincel aquí pueden observar la punta de mi pincel punta punta apoyo apoyo punta este también lo perfilo para simular que mi pétalo está doblado aquí vamos a delinear aquí estoy sobre las azules con el color blanco vamos a delinear todo y cada uno de los pétalos sean rosas o sean el que va en color turquesa siempre usando color blanco y y y y y y y y usando el pincel delineador el verde olivo diluido con blanco vamos a hacer la nervadura central de cada una de mis hojas y no requiero un tono muy oscuro recuerden trabajamos con tonos muy claros porque es una cuna para bebé a ustedes les ha de estar extrañando de que hay mucho ruido porque hoy no estamos en el estudio hoy estamos aquí en el hotel finca mi refugio y pues están los trabajadores hay más movimiento pero la inspiración no se nos va así vamos a hacer la nervadura central en cada una de mis hojas tanto las hojas pequeñas como las hojas grandes la misma mezcla del color verde olivo con blanco vamos a poner un círculo en el centro de cada una de mis flores de esta forma usando la punta de mi pincel delineador recuerden estamos trabajando con los pinceles raciel pinceles de una empresa 100% mexicana son pinceles de excelente calidad sé que ustedes no se van a arrepentir de usarlos aquí van viendo que ya mis flores están quedando un poco más suaves aquí con esta toma pueden observar como va quedando la cabecera de mi cuna y así van a quedar la parte de los pies ya que terminé con la punta de mi pincel vamos a hacer unos finos arabescos punta y voy girando y que queden sueltos no es cargarla mucho sino hacer uno que otro que queden sueltos aquí la punta de mi pincel y hago nada más que se vean sueltos mis mis arabescos no tienen que quedar perfectos de esta manera ya vamos avanzando a la cabecera de la de la cuna el centro de mis flores igual con el mismo pincel y el color crema vamos a poner un punto en el centro de el color verde que está siendo el centro de mis flores aquí ustedes lo pueden observar es un punto muy fino y esto nos va a ayudar a tener más luz en cada una de ellas ustedes en casa que opinan comenten cualquier cosa cualquier comentario bueno malo regular ustedes me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail punto com o bien en facebook como miguel rincón artista recuerden no olviden suscribirse a este su canal estudio miguel rincón y también darle click en la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que suba un video y así nos quedaron estos detalles para esta cuna pueden observar aquí ya quedó la cabecera esta es la cuna que les mostré en el inicio del video y aquí ya tenemos también la piecera yo espero que este video haya sido de su completo agrado cualquier motivo es siempre elegancia pero siempre traten de usar tonos muy pastel para que sea un trabajo fino estos detalles hacen que realce su hogar así nos quedó este mueble complemento de la cuna a ustedes qué les parece les gusta aquí vamos a mostrarles los detalles de cada uno de los cajones aquí tenemos el cajón son tonos muy suaves recuerden es complemento de la cuna así es que no podemos ir cambiando las tonalidades esta es la puerta bien amigas y amigos yo espero que este video haya sido de su completo agrado esperando volver a reencontrarnos en un próximo video se despide su amigo Miguel Rincón gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video